Ahora es otra cosa ¿Cómo? ¿Cómo? Mira Que bueno está el juego Este viene de la canaleta El día es que es simple lo que hicieron La desvían acá Sigue por ahí La desvían allá Mirá acá Está como bien ahí A mil por hora ¿Ves acá adentro? ¿Te mordió? ¿Te quemé? ¿Te quemé? Acá adentro Acá hay un cajón Hay hierro ¿El hierro? Y la mezclan Naturalmente con la fría del río Y la ponen Para apoyar el dedo acá Mirá Sí Como te vas acercando Mirá como sale boludo No ya les creo Sí Acá hay un chorrito saliendo Mirá Mirá lo primero Pon el dedo en ese chorrito que sale ¿Sale para mate? No se ve No, no, no Tiene un cacho de fierro yo creo Será madera ¿Vos a ver loca? ¿Estás a la madre loca? ¿Esto a la madre? ¿Sabes qué? ¿Vos vamos más? ¿Vos a ver el dedo? 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 ¿Sí, no? ¿No te vas más a ver acá? ¿Está acá por el dedo? No, esta está muy caliente ¿Muy caliente? No, esta Esta está muy fría Estaba linda, eh Yo me meto igual Me chupo un huevo Porque estoy congelado 40, 45 Ah, está linda Bueno, quema un cacho Me está derritiendo el algo pobre Qué linda ¿No te acostumbras? A la semana te acostumbras No, no te acostumbras No, no te acostumbras Salir, porque es buenísimo Para la circulación Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, te... No se tan feo Se meten los fríos Ah, mire, déjame acá ¡Ah, qué caldo! ¡Fría, fría está! ¡Oh, pelada! ¿Qué haces salir de la cascada del fondo? Qué bueno que está ahí La respuesta es que ya se mata Todavía no llegamos al fondo, eh Esta es muy caliente Y la buena estaba en la primera Sí, la primera estaba joya Esta está un poquito más profunda Esta está mal puesto el cartel Sí Sí, boludo Sí, boludo el avión De la montaña Ah, el calor Ahora voy a un minuto Ahora calientense un poco ¡Oh, para tirar esta el fondo! ¡Ah! Esta es la fría Ah, esta es la fría Ah, esta es la fría Esto me lo he pegado Oh, acá tiene que tener que tener que estar sano Esa es la fría Sin duda Es la fría Este es el fijo Espíritu ¿Qué otra brinda quebrinda se pasara the boat at? No lo sí No, 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 no. Es un témpano, es un témpano, es este... Ushuaia es ahí, Puerto Madri. Y acá no hay canaleta, la canaleta, la caliente viene de ese cañadón que está llamando. Claro, esta es la fría, y allá viene la caliente. Es de la fría que utilizan para mezclar, para darle distinta. Hola, ¿cómo están? ¿Se van a tirar un ratito? Bueno. Está lindo el agua, ¿eh? Ah, se fue. ¡No! Yo haciéndome el macho, soy más cagón que ninguno de todos estos puntos. Pero parece que se van a tirar de galaxias. Sí, sí, tenés que llegar al cielo. Ahí va. Dale, mandate, bajá despacito. Zambullá, no, tirate fuerte. Bajá, bajá despacito, apoyá el pie, te llega a la rodilla. No tengas miedo, Marcel. Poné, poné los hijos, dale, dale. Ya te enfriaste, boludo. Dale, rápido. Es entrar y salir. Es un segundo. Vení de vuelta a la caliente. Marcelo está tomando velocidad, ¿eh? Puso la primera. Pará, lám. No se ve un pescado, ¿eh? No se ve nada. Qué bueno que cae. Con el rumito. Y ahora pegamos la vuelta atrás. ¿Qué? No se ve. No se ve nada. Gracias. Gracias. Gracias.